¡A la mitad de una playa, una sombra negra a mí! ¡Yo me retiraría, que ya se acercó a mí! ¡Cabanielo, caballero, me agradeciendo por aquí! ¡Canto en busca de chancor, que hace tiempo la perdí! ¡Cabanielo, caballero, me agradeciendo por aquí! ¡Cabanielo, caballero, me agradeciendo por aquí! ¡Cabanielo, caballero, caballero, me agradeciendo por aquí! ¡Cásate, esposo querido! ¡Cásate, jamón, es fácil! ¡A percentile! ¡Cuidado, caballero, caballero, bebé! ¡Cabanielo, caballero, caballero! Gracias por ver el video.